Soy Luis Solo, coordinador de la muestra de pop-roll local de Astenagusia y también gerente de la asociación musical La Caldera con quienes gestionamos Billboard Rock. La muestra de pop-roll local, que este año cumple su 25º aniversario, es un certamen que lo que pretende es visibilizar un poco la música que se está haciendo en la ciudad, de todos los estilos musicales. Es un poco poner en solfa todo el movimiento, todo lo que se está moviendo a nivel musical en la ciudad, que ahora mismo es mucho y bueno. La media que está acudiendo a los conciertos son 350 personas, que para venir expresamente a ver los conciertos, creemos que está muy muy bien, muy bien. Estamos gratamente sorprendidos. Yo soy Jorge, soy bajista de Autoestéreo. Yo soy Germán, soy teclista de Autoestéreo. El grupo surge de una primera banda, que es Logiproof, con temas en inglés, hace unos tres años más o menos. Y luego un año después, bueno, viendo que el idioma no se nos daba tan bien, pensamos que a mí era castellano y cambió el idioma y por supuesto el nombre también. Y más o menos como Autoestéreo llevamos un par de años. Tenemos un primer disco, se llama Esperanza de Madaguerra, que lo grabamos en Semana Santa de 2009. Salió a finales de ese año y bueno, pues lo estiraremos hasta el año que viene más o menos. Hola, somos Eidmann, venimos de Bilbao y Getcho. Somos cuatro componentes. Yo soy Borja, a mi derecha está Javi y a mi izquierda está Ander. Nos falta Ignacio, que le tenemos de vacaciones en Brasil. Es muy perro. Eidmann comienza en el 2006, hace ya casi, bueno, va a cumplir ya casi cuatro años. Grabamos nuestro primer EP en el 2007, titulado All In To One. Lo colgamos en internet, en Emyspace, y tiene una, bueno, pequeña pero relativa repercusión que nos permite que nos demos a conocer un poco, pues fuera de aquí, pues bueno, atrás de internet, en más sitios. Y se pone en contacto con nosotros un chico de Madrid que monta un sello discográfico y ya empezamos a nos proponer la idea de grabar un disco en los estudios de Paco Loco en el año 2000, el año pasado, el año 2009. Buenas, somos Último Día. Yo soy la guitarra, yo soy la batería. Y el bajista. Nos conocimos y él tocaba la guitarra y la batería. Nos dio por ensaiar aquí un día. Lo llevamos adelante. Luego se incorporo en Eko. Y hasta ahora. Buenas, soy la guitarra y la guitarra. Bueno, gugura gorakiz gara. Garaje talde bat. Yruña Bilbo donosti oinati anduaini hartan gogatzen dena. Eta, bueno, hemen gaude Bilbo roken, gaurgure kontzertu eskaineko dugu, Bertoko talden erakusketaren baita, gostaldiaren baitan Eta gure konzertua, batez ere, bueno, garaje doñueca noñarrituko da Eta rock doñueca esertuko ditugu Eta danza, ba, konzertu bat exerte azpero dugu Osa, se nota un avance muy grande Hay un montonazo de grupos Y muchos son muy buenos Hay muchos concursos como este Que ayudan a la gente a darse a conocer Que ya no hay tanto bar que da conciertos Ahora hay muchos concursos Y se abre un poco más el tema de la música O Betis anda a Iribat Música muy bien doandía daucana Es estilo talloeira gustietan Me das que negurte tan vaina varida Ba, dagoela, horrelako, ba, arazo bat Ego, saítasun bat, konzertuak eskintzeko Ze, askenen gogurteetan, udaletxeak Horrelako legez berdinak sortu ditu Ba, lokal txikiei, konzertuak eskintzea galerazteko, es Horrek esan nahi dau, edo horrek eragiten du Ba, kafean zokia beselako aretoetan Edo Biluborrok, Santana, askena Horrelako aretoetan konzertuak programatzea Ego beselako talde txikientzat adibidez gero taleku gutxiago daude jotzeko Eto horregatik adibidez gaurko aukera Ba, oso interesgarria daguretzeko Bat eser Bilboen jotzeko aukera maten dugulako Yo creo que hai mucha afición, no? Desde que, bueno, la verdad es que, pues cada vez hai máis locales de ensayo Cada vez hai máis repercusión en los medios Cada vez hai máis sitios onde se pode tocar E, bueno, pues la verdad es que, pues hai moitos grupos a nivel local Que ademais, pues suena moi bien, no? Hai moita gente moi buena por aí Un vistazo ao programa, pues yo creo que hai, pues, en Hard Rock Hai, o alma rollo punk Y quizás, bueno, el último día que es una muestra máis Que non está dentro da exhibición ou de la muestra E que é un pouco máis rollo sesentero, así máis popero Pero sí que é cierto que igual Más rock and roll ou, no sé, máis pop Ou máis pop rock, pues sí se echan falta Supongo que a la gente que le guste, pues, máis el rollo rapero O el rollo tal, pues tamén lo echan falta, no? Pero bueno, nuestro estilo, según nos dijeron, había poquito Entonces, bueno, igual les echan falta un poco eso Al final está bien que se lo ofrezca al público Si no, si vienes a ver siempre lo mismo, al final te acabas cansando Yo creo que lo que estaría muy bien es esto que llaman muestra De grupos locales, estaría muy bien el darle un nombre De una zona de conciertos más, no? Como bien puede ser La Pérgola o Botica Vieja El llamarlo también Bilbo Rock Es decir, quizá el decir bandas locales Ya igual tiene connotación igual para que alguien Quizá no tenga interés en acercarse, no? Porque hay tanta calidad, igual incluso más Que en otros recintos de conciertos Un saludo a Estereo Zona de parte del grupo Último Día Muchas gracias Somos GoraGora Kids Y saludamos a Estereo Zona Somos Auto Estereo Muchas gracias a Estereo Zona por este momento Y nada, esperemos vernos muy pronto Un saludo a todos los que seguís Veis Estereo Zona Porque la verdad es que se necesitan canales como estos Para mantener viva la llama de las músicas En este caso amplificadas Un saludo de Aitman Muchas gracias por habernos atendido Y venir a vernos a todos los conciertos Es que ricasco Y felices fiestas Por la oscuridad dirá Todos los tiempos quedan